Retiré los cargos de Erdogan. Escúchame bien, si no quieres que se derrame sangre, no tienes opción. ¡Fatma Gull! ¡Fatma Gull! ¡Fatma Gull! ¡Fatma Gull! ¡Fatma Gull! Si Mustafa no te mata, serás la vergüenza de esta ciudad. ¡Te lo digo! Y nadie podrá protegerte aquí. ¿Acaso tu cuñada podría? ¿O tu pobre hermano? ¡Terminarás en un burdel! ¡Ya basta! ¡Suficiente! ¡Basta! Denim acepta limpiar tu nombre. Ahora vienes conmigo a la gendarmería y firmas la declaración que voy a hacerte escribir o enfrentarás las consecuencias por el resto de tu vida. ¡Fatma Gull! ¡Fatma Gull! ¡Fatma Gull! ¡Fatma Gull! Llegaste justo a tiempo. Has tomado la mejor decisión para tu hermano y para ti. Esta es la mejor decisión para los dos. Hagámoslo rápido. Bueno, está bien. Entremos ahora juntos. Daremos tu declaración a las autoridades. Salvarás a tu hermano justo después de retirar los cargos. Bien, hagámoslo. No voy a renunciar a mi car... Gracias por ver el video.